¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a una competidora fitness originaria aquí en Lagos de Moreno. Antes de presentarla, les pido que se suscriban a las redes sociales. Si es el primer episodio que ven, compartan y dejen ahí sus comentarios. Y bueno, ya para comenzar, le damos la bienvenida. Naye, Miranda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alan? Muchas gracias por el espacio. Pues aquí estamos dándole para que conozcan un poco más de mí, de mi trayectoria. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, ya sabes, ya tenía pensado hacerlo hace poquito tiempo. Y ya con esto del campeonato dije, pues ya es momento de... Bien, cuéntanos poquito para los que no te conocen, ¿quién es Nayeli? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues soy Nayeli Miranda, radico aquí en Lagos de Moreno. Tengo 28 años y pues soy competidora fitness, ya como lo mencionaste. He participado desde mis 21 años en competencias fitness y pues ahorita, la más reciente es de hace una semana. Este, participé en la Copa Iberoamericana con un pase a Miami directo y pues lo gané. Sí. ¿21 años empezaste? Empezaste tarde, ¿no? Sí, ya, bien tarde. Es que yo ahora, yo quería ser como el arroz negro de la familia, no me quería dedicar al fitness. Este, pero pues al final me gustó. Entonces dije, bueno, hay que darle. Y pues la verdad es que como soy muy de fijarme objetivos, entonces trato de seguir todo al pie de la letra. Y desde los 21 años, pues para ahorita que ya tengo 28, son 7 años ya de disciplina que no he dejado más que tiempos de pandemia. Sí. Y ahorita pues ya estamos otra vez retomando, prácticamente tengo 7 semanas retomando. Entonces, sí se puede decir que empezaste tarde a comparación de otras chavas que empiezan ya más jóvenes. Sí, de hecho, ahorita yo veo chavas, por ejemplo, de 21 años, pero con la calidad mía o mayor. O sea, que son chavitas que empezaron 14, 15 años y las ves ahorita. Y no la crees que tienen la edad que tienen porque están impresionantes. O sea, a mí me ha tocado competir con chavitas de 18, 19 años que me han ganado. O sea, porque están impresionantes. Yo no sé qué les dan de comer ahorita, pero sí están. Sí, entonces, ¿crees tú que si hubieras empezado más joven, ahorita ya fuera otra cosa? Sí, yo pienso que sí, pero yo creo que todo te llega en tu momento. O sea, todo llega cuando tiene que llegar y siento que igual de cierta manera, si hubiera empezado antes, quién sabe si todavía seguiría. O sea... Sí, pues ya sería otro camino. O sea, sería otro cambio diferente. Entonces, yo siento que todo te llega cuando te tiene que llegar y en el tiempo que tiene que llegar. Porque pues igual, a los 14, 15 años, pues uno no está enfocado en nada. O sea, literal, no. O sea, literal es pura vagancia, pura fiesta. Fiesta, pura... A esa edad, o sea, uno anda experimentando, anda viendo qué onda. Que de hecho, pues yo a esa edad no sabía ni siquiera qué iba a estudiar, ni qué iba a hacer de mi vida. Entonces, yo creo que pues todo llega cuando tiene que llegar ya cuando uno tiene como el enfoque. Cuando uno está como preparado para eso. Sí, y a lo mejor si empezaste a los 21, fue porque a los 21 te tocaba. Sí, a los 21 me tocaba. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, es decir, era cuando estaba ahí en la universidad. Ajá, en la universidad y según yo... Bueno, estaba estudiando humanidades, o sea, no tiene nada que ver con el gimnasio. Este, a mí me gusta mucho la historia, filosofía, letras, estar leyendo, este, poesía, todas esas ondas. Siempre me ha gustado mucho escribir y... Pues me gustaba la carrera y de repente, no sé, o sea, se dieron las cosas y... Me enfoqué en esto, dejé la universidad y... Me enfoqué en esto al 100% en todos los ámbitos, porque pues prácticamente yo vivo de esto. O sea, todo radica en el círculo del gym. Sí, muy bien. Igual ahorita retomamos un poquito eso de cómo empezaste y todos tus inicios. Cuéntame ahorita lo de este campeonato y... ¿cómo se llama? Iberoamericano. La Copa Iberoamericana. Ajá. Este, 2021. Cuéntanos, este, cómo se da la oportunidad y cómo fue como tu preparación para... Y ya ahorita ahí lo vamos platicando. Pues todo fue un show total. Lo que pasa es que yo empecé a prepararme hace siete semanas, como te comentaba, porque yo me enfermé anteriormente. Mi tirada era competir en agosto, de hecho, porque en agosto había un evento en México que daba un pase a Argentina. Ah, ok. Entonces, mi idea era ganar ese pase, principalmente el evento de Argentina es en diciembre. Ok. Este, me enfermé, tuve problemas de salud como por dos meses, tuve que dejar por completo suplementos, tuve que cambiar mi forma de alimentación, me bajé como 10 kilos de peso, este, dejé de entrenar porque, pues literal no podía, este, era... Fue todo un show, aparte de que la enfermedad, pues obviamente me desanimó, me sentía depresiva, me sentía, pues sin fuerzas, entrenaba a veces y era así como de lo que podía y ya. Men de caída. Y en cuestión de la comida, pues igual, porque, pues tuve que dejar que el café, que así un montón de cosas grasas y así. Ok. Que obviamente, pues de todas maneras no las consumo muy a menudo, pero igual, pues lo que me pudiera dar un poco de energía, pues me lo quitaron. Y se veía reflejado. Ajá, entonces, a partir de que pasaron, que me dieron de alta, como quien dice, esos dos meses, este, dije, no, pues me voy a preparar, este, para los eventos que vengan. En realidad no tenía un evento como tal. Ajá, dije, los que vengan y si me veo bien, pues esos le voy a dar. Ajá, entonces, eh, tenía yo tres semanas con preparación y a la cuarta semana se presenta un evento. Entonces, este, le dije a mi coach, eh, saludos. Le dije a mi coach, oye, este, ¿cómo me ves? O sea, te mando mi, mi, mi estado actual, eh, quiero competir este, este próximo fin de semana. ¿En esa copa? No, era, era, era otra. Ajá, era una en Dolores Hidalgo. Ah, ok. Entonces, a partir de esa de Dolores Hidalgo, pues ya competí en esa, este, gané, nos enfocamos en esa categoría que era Sport Model, que era la que daba mi cuerpo, por, por la baja de peso que tuve, no podía competir en Wellness, que era mi, mi categoría. Ideal. General. Ajá, en la que estuve compitiendo años atrás. Entonces, en Sport, como son más delgaditas y así, dije, pues le voy a dar a esa. Y como gané en el primer evento, dije, pues sí, o sea, traigo ese perfil y pues le voy a dar a esa. A partir de esa, competí en otras dos. Y, y ahí quedó, de ahí en, en adelante yo decía, pues nos vamos a Argentina, pues buscamos este, ya no el pase, pero buscamos la manera de irnos, mi papá y yo. Este, y, no, ahorita estamos checando y los boletos son carísimos, o sea, por persona son de 30 a 38 mil pesos los vuelos, por persona. Entonces, esto, estamos viendo, pues la posibilidad de que como yo ya gané para Miami, pues cambio, hacer cambio de planes otra vez y que nada más se vaya mi papá a Argentina. Porque, pues para ir los dos va a estar muy pesado. Mucho gasto, mucho gasto. Entonces, a partir de esto, ganó los tres eventos anteriores y, y yo ya tenía en la mira este evento de la Copa Iberoamericana. Ok. Ok. Pero pasaron cosas, como dicen, este, yo había pagado un curso que era para la misma fecha, un curso de nutrición y entrenamiento para mujeres. Y, se, eran justamente los mismos días y yo así de, ¿qué voy a hacer? Una o otra. O sea, ajá, y dije, ya pagué, voy a perder lo de lo que pagué allá, pues los cursos son caros también. Entonces, dije, es, es perder eso y es gastar acá más, porque gastas muchísimo. Entonces, no sé, pasaron, este, de repente, o sea, como que se acomodan las cosas cuando te toca, como dicen. Sí, sí, sí. En este caso, me, yo regreso de la competencia de Toluca y ya cuando regreso, al siguiente día, me llega un mensaje del organizador del curso. Ah, ok. Y me dice, ¿sabes qué? Este, se pospone el curso una semana y yo así de, ¡ah! Me puse a gritar así en mi casa, así. Una lucecita. Una lucecita. Sí, sí, sola como la loca, de verdad. Me puse a gritar y yo así de, no manches, y voy a poder ir a competir y así. Entonces, habías decidido ir al curso. Ajá, sí. De hecho, yo había dicho, no, pues la neta, o sea, no voy a perder ese dinero y ese aprendizaje y así. Sí, 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 preparación. Dije, porque igual, este año, pues como me he enfocado más en las competencias y pues en otras cosas que en mi negocio y así, no he ido a cursos. Y yo, este, normalmente trato de ir a cursos a unos dos o tres por año mínimo para estarme actualizando y todo. Entonces dije, pues voy a agarrar este. Y total que me dice, no, ajá, me dice, no, ¿sabes qué? La neta, este, pues se va, se va a posponer. Porque el oponente, pues lo pidió y así, porque la chava ganó el tercer lugar, me parece, en el Mister Olimpia. Entonces andaba súper ocupada y así lo pospuso. Total que yo me agarré y gritando como loca y todo. El presidente de esta liga, que es una liga diferente a la que voy, desde hace como medio año, o sea, desde que propuso el evento, me estaba mandando mensaje. Y me decía, tú traes el perfil para mi evento y tú traes el perfil. Ajá, vente y vente y vente y vente y de verdad me estuvo como insistiendo y yo así como de, es que me enfermé y es que tenía así como muchas cuestiones y siempre, o sea, salía como que no iba a poder y no iba a poder llegar. Entonces ya, en cuanto me pasa esto, le mando mensaje y le digo, oye, sí voy a ir. Ajá. Siempre sí. Y luego me dicen, ¿en serio? Y le digo, sí, ya me mandó este, pues los datos de depósito para inscripción. De registro y todo. Y todo eso, este, los parámetros que se calificaban, porque de hecho era una categoría diferente a la que yo estaba participando. ¿Y aquí qué calificaban? Es que esta categoría se llama Diva Fitness Model, es como más modelo, como tipo modelos Victoria's Secret, o sea, es no tan marcadas, es un cuerpo más fitness, más estético, o sea, no muscular. Este, de hecho, las poses son acá como de, así como para fotos y así, o sea, es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada. De hecho, a mí me sacó totalmente de mi zona, porque yo no soy así como que muy así como coqueta ni nada, yo soy súper seria, ajá, yo soy ruda, y acá era ser sutil y ser acá coqueta y todo. Ajá, entonces, tuve que, o sea, ponerme las pilas en dos semanas, porque en dos semanas era el evento, para practicar poses, para practicar pasarela, para desenvolvimiento escénico, porque literal, yo estaba en ceros en esa. Fíjate que sí, note eso. Ajá, yo estaba en ceros en esa cuestión, y pues más que nada la seguridad, o sea, de repente, uno no se siente capaz porque no es su esencia, o sea, en mi caso no es mi esencia ser así. Sí, es difícil, y hay quien le salga natural, porque así es. Sí, y no sé, o sea, hay chavas que las ves y dices, guau, así porque posan, y, o sea, con una seguridad, y, o sea, y dices, guau. Los gestos y todo, ¿no? A veces ni siquiera tienen un cuerpo espectacular, pero con su seguridad te demuestran, o sea, y te llama, o sea, te llama la atención. Y, o sea, en corto, la chava que ganó el año pasado, se la llevaron a Las Vegas, se llama caro esta chava, y esta chava, este, es mi amiga, es de Guadalajara también, y de hecho le digo, le mandé mensaje y le digo, caro, ocupo que me apoyes, le digo, porque sabes que yo estoy en cero en eso de las pasarelas, en lo de las poses, le dije, quiero ir al evento de Ricardo, de la liga, y me dice, no, sí, vas a ganar, que yo te apoyo, y que este, y que el otro, duramos hablando una hora ese mismo día. Los tres tips. Sí, y me dice, yo te apoyo, yo te doy la pasarela, este, ¿tienes bikini? Le digo, no, es que tengo unos bienes, yo te presto el mío con el que gané en Las Vegas. No, imagínate, o sea, yo estaba como pavorreal, estaba emocionadísima, porque todo se acomodó así, acorde, y pues ahora más, porque gané, entonces dices, guau, sí, era, o sea, era para mí, o sea, desde un principio era para mí. Sí, entonces sí, fue como que un mar de emociones en todos los sentidos. Sí, nada, qué chido. La preparación para ese evento, ¿cómo fue? Pues fue, es como te comento, fue rápido, pero la ventaja es que yo ya llevaba un proceso. Ajá, sí, no estabas ya en cero. Ajá, no estaba en cero, yo ya llevaba, pues, cuatro, casi cinco semanas de preparación, entonces realmente fue nada más como apretarme un poco más, porque nos querían un poco más delgadas, porque es bikini. Sí. Sí. Entonces, este, en bikini te piden una silueta más delgada y te digo, pues, no tan marcada ni nada, de hecho yo estoy acostumbrada a hacer como una deshidratada así extensiva para que se vean más los músculos, y en este caso hice como prácticamente lo contrario, o sea, al hacer un... De que no se notaran. Ajá, de que no se notaran, tanto que se vieran, pero no tanto, y porque ese era el perfil que me pedían, te digo que fue totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, entonces sí. ¿Y fue difícil para ti hacer eso o...? Pues, yo creo que todo es difícil, pero realmente cuando te gusta y cuando tienes como la decisión de, o el objetivo de hacerlo, pues, no es difícil. Sí, sí. Te sientes cansado, sí, este, pues, ya vas acarreando varias, varias cuestiones de, por ejemplo, en este caso los déficits calóricos, que bajas un montón tus calorías para llegar a verte de esa manera, y, pues, hacer cardio, entrenar y todo, es muy cansado, o sea, más que difícil es cansado. O sea, es un desgaste físico, emocional y de todo, porque mental y todo, porque también se siente uno mal, se siente uno triste de la nada, te enojas de la nada, son muchos cambios en cuestión hormonal, entonces sí, sí está complicado, pero no, no así como que, ay, no puedo, pues no. Y tú, ¿cómo manejas todo eso? Ah, pues, yo siento que tengo una fortaleza mental muy grande, porque, de hecho, he pasado por muchos procesos ahorita psicológicos y sentimentales, y a pesar de eso no pierdo el enfoque. O sea... ¿Qué crees tú que sea lo que te mantenga en línea? Yo creo que tiene mucho que ver el amor propio, yo siempre les digo, o sea, es quererte tú, es visualizarte y tener un propósito, o sea, en este caso, yo cuando me pongo una meta, no importa si se cae el mundo, yo la voy a cumplir, o sea, y eso es lo que yo tengo, o sea, y que a lo mejor, pues, me lo han enseñado en mi casa también, o sea, a no rendirte, a seguir y todo, pues, yo lo he vivido con mis papás, con mi papá, sobre todo, que, pues, han, o sea, hemos pasado por cuestiones, este, muy fuertes, y aún así seguimos, y seguimos, y seguimos, y yo creo que esa, esa fortaleza te la da, o sea, las ganas de salir adelante, o sea, es como que, ay, ¿cómo no voy a poder, sabes? Sí, ¿no? Y yo creo que viene también de eso que mencionas de tu papá, porque tienes el ejemplo de cómo a lo mejor se tienen que hacer las cosas, y a pesar como de lo que pase, tienes que lograrlo. De ser perseverante, pues, o sea, porque obviamente hay muchas personas que se dejan caer, pasan por una cuestión difícil, y dicen, ay, ya, y obviamente nosotros lo vemos, este, por ejemplo, en chavos que van al gimnasio también, o sea, que, no sé, pierden el trabajo, por ejemplo, o tienen una pérdida familiar, o cosas así, y dejan de ir al gimnasio, ¿no? Sí. Y, pues, cada quien tiene la forma de canalizar, pues, su energía, sus problemas y todo, yo siento que tengo una buena manera de canalizarla, que obviamente, pues, hay cosas que duelen, hay cosas, te digo, momentos difíciles y todo, pero trato de mantenerme enfocada, y neta, o sea, como que todo, todo lo negativo, sacarlo en el gim, como que esa es mi terapia, como que estoy ahí dándole y se me olvidan las cosas y... Sí, te lo digo porque quizás muchas personas pasan situaciones, todos pasamos situaciones, todos tenemos problemas, y quizás muchos sí como que se den por vencido cuando están enfocados en esto del gimnasio, en cualquier otra actividad, entonces es como bueno saber qué tú haces a pesar de tener todo eso para seguir adelante y no dejarse caer. Sí, pues, te digo que tiene mucho que ver la cuestión mental, o sea, si tú te mentalizas en cosas negativas, te va a seguir yendo mal hasta peor, porque todo el tiempo estás pensando en mal, me va mal en el trabajo, me va mal en el amor, me va mal en esto, y todo el tiempo estarte quejando, quejándote, acarreas más cosas negativas, 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 y en este caso te digo, en mi caso personal, yo normalmente cuando paso por cosas negativas o personas negativas o cualquiera de estas cuestiones, trato de enfocarme en lo positivo, trato de agradecer a las personas por eso malo que me hacen, y decir, bueno, este, por algo lo estás haciendo tú de esta manera, pero yo te agradezco, porque me estás sirviendo de aprendizaje, entonces lo voy, te digo, canalizando todo lo negativo hacia lo positivo, y realmente me ha funcionado mucho, o sea, en toda la vida, o sea, no es de ayer a hoy, yo sé, son cosas que te digo, que has estado aplicando a la larga, que aplica a uno a la larga del tiempo y ves que funcionan, porque sí, te digo, o sea, también la he aplicado de estar pensando en puro negativo y está peor, o sea, la verdad. En tus momentos hemos. Sí, también, en la secu. Sí, bien. Bien, bueno, mencionábamos aquí a tu papá, su papá es Enrique Miranda, que es mi tío, que es su papá, tenemos ahí podcast con él, es el episodio 12, si no me equivoco, de la primera temporada, por si no lo han visto, vayan, después de acabar este, vayan y lo vean, también la neta está muy chido, entonces de ahí se pueden dar como una idea de por qué uno piensa como el otro. Como el otro, sí. Bien, un poquito más de esto de la copa, ya estando ahí, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo estuvo? Fue bien complicado también, o sea, te digo, en este sentido, fue la primera vez que viajé sola a un evento, porque me fui sola, yo estoy acostumbrada a andar con mi papá, que es prácticamente mi cómplice, porque pues andamos en lo mismo, y las veces que mi mamá no nos puede acompañar o no nos puede acompañar la familia, pues nos vamos nosotros dos, y esta vez mi papá tenía un evento el sábado y yo era el domingo, entonces, como era hasta México, decía, pues es que no la vamos a armar, porque pues es mucho gasto, es gastar acá, es gastar allá, este, aparte, pues son, está bien lejos. Sí, de hecho, el del evento salió a las dos de la mañana, el del de León. Entonces, ¿a qué hora se iba a México? O sea, era imposible. Entonces, yo me iba a ir con la selección de Jalisco, y a la mera hora me fui sola en el autobús de aquí de León a México, porque no hubo, o sea, te digo, a veces no, las cosas se ponen difíciles como para ponerte a prueba, porque la verdad, yo no, nunca había viajado así como tal a un evento sola, sí he viajado sola, pero a un evento no. Ok. Entonces, tuve que anticiparme en cuestión del bronceado, porque mi papá siempre me broncea, este, tuve que pagar quien me bronceara, este, tuve que pagar maquillaje también, porque dije, pues es que como no sé de tiempo, no sé qué tan lejos esté del hotel, no sé, o sea, tengo que anticiparme a todo. Sí, 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 está preparado. Llegué a México y neta me sentí ahí como, no sé, como un niño ahí sola, llegué, me senté y dije, ¿ahora qué hago? Porque llegué antes que los de la selección, entonces, ¿sabes qué? ¿En qué hotel me voy a quedar? Ya, con Uber, ahí estuve viendo a ver que no hubiera como a gente extraña ahí afuera de la central para yo, este, salirme, porque pues tú sabes que México es México, ¿verdad? Sí, sí, está gacho. Entonces, ahí vi los policías y pedí el Uber, entonces me puse ahí a un lado de los polis a esperar el Uber, dije, pues nada más vale, porque pues igual traía cargada maleta, pues traía poquito dinero por lo que se ocupara. Sí, luego, luego identifican quién es de ahí. Sí, que no es de ahí. Y luego pues tan solo por la forma de hablar de uno, o sea, luego te dicen, ¿no eres de aquí? Y no. ¡Ahora güerita! ¡Ahora güerita! Entonces ya, este, me fui al hotel y luego, ¡ay no! O sea, te digo que todo pasa. Yo por no estar en el hotel, porque dije, ¿qué voy a hacer aquí tantas horas sola? Este, me salí a una placilla que estaba ahí cerca y el chiste es que según yo nada más iba a comprar algo para hacer cardio. Dije, me voy a poner a hacer cardio, me voy a comprar un chorcillo y un top. Yo me salí a la plaza y estaba cerca, caminando, como unos 10 minutos caminando. Pues total que de regreso se me hizo noche y se me apagó el cel. ¡Error! Y no tenía la ubicación, porque ponle que me fui caminando con la ubicación. Entonces de regreso, yo más o menos ubicaba, pero ya era de noche, entonces esa era otra cuestión. Ya andaba bien perdida, bien perdida y eran casi las 9 de la noche. Es en sábado, eso fue el sábado. Ajá, fue el sábado, entonces ya eran como las 9 de la noche y yo bien perdida. Y seguía caminando, caminando y le dije a unos polis que estaban ahí afuera de la plaza, ¡oye, el hotel, el city! Y luego me dice, ¡ah, está aquí atrás, pero vete por arriba! Y le digo, no, es que yo recuerdo que me vine por acá abajo. No, pero es más fácil por arriba. Yo por hacerles caso, ahí voy por arriba. Total que seguí caminando y todo, y nada, no daba. Y ya pues tuve que agarrar un taxi. Total que el del taxi también se manchó, porque... Ajá, sí, es que el maldito sabía dónde estaba. Y yo veía el letrero de City, pero yo decía, ¿por dónde me voy? Lo veía así a lo lejos. Entonces yo le dije, mira, ahí está. Y luego me dice, ¡ay, no sé muy bien, pero se hace mensa! No sé muy bien dónde está. Neta, me subió de una vuelta a la glorieta y ya me dejó. Y le digo, me había dicho que me iba a cobrar 40 pesos. Y le digo, no, no se pase. Le digo, sí, no. O sea, ni siquiera, nada más dio la vuelta. Y luego me dice, está bien, nada más déme 30. Le digo, no, y antes diga que se los doy. Le digo, si estaba aquí, ¿por qué no me dijo? Me dijo, es que usted ya estaba perdida. Y digo, bueno, sí tiene razón. O sea, la neta, más vale 30 que no haber llegado o que me hubiera seguido ahí como loca buscando. Entonces esa fue la primera. La segunda, pues ya me fui al hotel, todo, ya me estuve ahí. Me llevé pues lo de mi carga, que está bien chido, porque empiezas a cargar. Cuando uno tiene un déficit calórico que nada más estás comiendo, por ejemplo, en este caso, pollo y pescado y verduras. Al momento de llegar a un día antes de la competencia, te ponen a cargar, así le llamamos. Y te hacen comer, por ejemplo, una hamburguesa o tacos de asada o algo más pesado. Pues yo ya me llevé mis hamburguesas, ya estaba en el hotel a gusto comiéndome hamburguesas. Sí, yo bien feliz. Y ya, pues ahí me quedé. Ya al día siguiente llegué al evento, se tardó un montón, un montón en salir. Porque se suponía que iba a competir a las cuatro de la tarde y vine saliendo hasta las ocho de la noche. No, yo ya estaba bien estresada. De hecho, siento como que me hinché un poco por lo mismo, porque de estar ahí parada todo el tiempo, de estar esperando, estar ansiosa, estresada, de que no empezabas y nada. Pues el cortisol, como le llaman, hace que cuando tú estás nervioso, estresado o mal, hagas una retención de líquido. Y en este caso, pues siento que fue lo que me pasó. Porque yo cuando salí a la tarima, ni los cuadros se me veían. O sea, pues le que no era como que la idea que se me vieran tanto, pero pues también se me tenía que ver un poco de masa muscular. ¿Y eso te ayudó o no te ayudó? Pues al parecer me ayudó. Pero yo ahora veo las fotos del evento y digo, no manches, me veía bien jodida. Pero porque yo estaba acostumbrada a que mis eventos anteriores, pues me veía de otra manera. Pero obviamente el objetivo era otro. Ese era otro, sí. Ajá. Entonces, de hecho, hablé con el presidente también y me dice, te veías súper bien, diste todo el perfil, así tal cual como yo quería. Te veías marcada sutilmente y así, ya está. Y yo me sentía ahí jodida. Pero porque pues te digo, eran objetivos diferentes. Eran otros parámetros, sí. Ajá. Entonces, así a lo que voy es que a veces te digo, uno puede pensar lo peor de uno mismo y a ojos de otras personas. Sí, sí, sí. Eres lo mejor, de verdad. Y así me pasó. Estuvo bien raro porque en mi categoría nada más era yo por mi estatura. Normalmente cuando yo compito, soy yo y otras dos, soy yo y por máximo cinco porque pues estoy alta. Ajá. Entonces, casi no hay mujeres altas y menos en México. En México la mayoría son muy bajitas. Ok. Entonces, llego, me meten a mi categoría, me presentan, bla, 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 y me dicen, quédate y ya pasas directamente a la categoría pro. Y yo así de. Entonces, con las que yo competí son pro. Sí, sí, sí. O sea, ellos ya son pro y yo no era pro. Sí, pues en ese rato me, sí, pues ya era mi primer evento de esos. En ese rato me pasaron a la categoría pro y ya me tocó pues con las chicas pro, las chidas. Y les gané. Y les gané, imagínate, o sea, te digo, fue un mar de emociones porque yo no me la creía. ¿Tú esperabas ganar? Sí quería ganar, o sea, tenía la intención y más que nada. Me refiero como al ver a las demás y al estar ahí. Había la chava que yo, mira, es que cada una tenía sus detalles, ¿no? Pero, porque pues uno ve y uno sabe admitir cuando te ganan o sabes decir, nah, pues sí les doy peleas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y más porque ya ha ido uno a bastantes eventos y ya más o menos sabes qué onda. Sí, ya sabes de qué va. Yo no estaba muy segura del parámetro porque, te digo, era algo nuevo. Entonces yo decía, pues yo traigo lo mío, pero pues no sé qué van a calificar exactamente porque, pues era algo, te digo, nuevo. Sí, tus parámetros se basaban en lo que tú ya habías concursado. Ajá. Ajá, entonces yo veo a las chavas y, pues, todas tenían el cuerpo bien chido y la actitud también, te digo, porque, pues, ellas ya son pro, obviamente ya saben. Sí, ya lo han hecho otras veces. O sea, ellas ya sabían de qué se trataba el evento, ya sabían qué perfil se califica, ya sabían todo y yo estaba en ceros. Entonces, o sea, no en ceros porque, pues, yo ya llevaba a una escuela de mi amiga Caro que, pues, ya me había dicho cómo estaba la onda. Porque ella ganó en México, se la llevaron a Las Vegas y en Las Vegas ganó. Ok. Le ganó a 29, o sea, a nivel internacional y, pues, ya, ya, igual, ya es pro. Entonces, pues, yo ya llevaba una idea básica porque, al final, te digo, ya cuando estás ahí, pues, es otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, una cosa es lo que te di, puedan decir. La chava que quedó en segundo lugar era la que yo le veía más pelea conmigo, pues, o sea, que yo decía, no, pues, va a estar entre ella y yo. Ok. Porque la que quedó en tercero, este, traía un detalle de implantes en los glúteos. Ok. Y eran muy notorios. Entonces, ahí en esa liga no te descalifican por traer implantes. Pero sí influye. Sí influye porque si se ve desproporcionada, o sea, está mal. O sea, sí son unos implantes sutiles, porque, de hecho, la mayoría tenemos implantes de pecho. Ok. Entonces, de gusto, más bien. Y ellas, esta chava, pues, traía de glúteo y, pues, sí, era muy notorio. Tenían un cuerpazo, sí, la neta, a mi respeto. Y yo creo que era la mejor. Ajá. Ella. Pero los glúteos la hacían ver mal. Ok. Entonces, pues, fue la que quedó en tercero. Otra que quedó en cuarto. Pues, ya las ubicaba más o menos también, porque ya las había visto en otros eventos. No competir contra mí, pero más o menos ya las ubicaba. Sí, ya sabías. Sí. Entonces, pues, sí, o sea, te digo, yo cuando las vi ahí, porque, de hecho, no me las topé en todo el tiempo que anduvimos ahí. No sabía con cuáles me iba a tocar. Ok, ya hasta que estaban arriba. Ya hasta que estaban más arriba, pues, ya vi que eran ellas. O sea, ya las había visto, pero no sabía que iban conmigo. Y sí, nada más la de segundo lugar era la que yo sentía que me daba un poco más de pelea y que yo pensaba que iba a ganar. O sea, literal, yo dije, ella va a ganar porque también tenía el cuerpo súper, súper bonito. Y estaba guapa, que era lo que me decía el presidente. Me decía, es que lo que pasa es que en esta liga calificamos mucho la belleza facial. Y, por ejemplo, en los eventos a los que tú vas es más muscular. Y si te fijas, pues, la mayoría ya tienen facciones masculinas y así, ya sabía, por lo que usan y todo. Dijo, y tú te has mantenido con tu cara femenina y así. O sea, por eso siempre me decía que me metiera a su liga. Me decía, tú eres para mi liga, tú tienes que sacar la belleza que tienes. Sí, algo veía. Y me decía eso él. Y te digo, pues, ya lo vi que sí. O sea, que literal sí es eso lo que se califica. Porque hay chavas muy con cuerpazo, pero pues ya están un poco dañadas de su rostro por el proceso que han llevado. O no han sabido llevar, más bien. Ok, ok. Bien, continuamos aquí en este episodio con Nayeli Miranda. Ya nos estuviste platicando un poquito de esta experiencia. Me falta saber cuál es tu sensación al ganar. O sea, quiero saber si tú ya durante, ¿qué fue la competencia? Ajá. O sea, al tú ya haber hecho tu participación, si ya te sentías como con confianza de ganar o no, si fue sorpresa, si te lo esperabas. ¿Cómo estuvo todo eso? Estuvo, pues, más o menos. O sea, estuvo como 50-50. Ajá. Un cambio total para mí. Y como no sabía exactamente qué se calificaba ni nada de esto, todavía cuando gano, todavía no me la creía. Porque te digo, ya eran estar compitiendo con chavas pro. Entonces, al momento de ganar me dan la copa, me dan mi corona y luego... Ah, mis universos. Ajá, sí, sí. Con mi... Así, no. Te digo, fue totalmente diferente. Simplemente porque era ser mis y yo así como, te digo, me sentía como pavorear. Y luego ya me bajo y me dicen, vente para las fotos y que no sé qué y esto. O sea, algo totalmente diferente porque pues me hablan los fotógrafos y vente para acá. Y una entrevista y esto y lo otro. O sea, ya toda la fama. Y yo sería, sentía totalmente de la farándula. Y no, y que otra pose y cambio de pose y esto y lo otro y así. Y luego las chavas felicitándome, así varios competidores. Ay, tómate una foto conmigo y así. Te digo, ya me sentía pues totalmente de la farándula. En rockstar. Ajá, y fue totalmente, pues te digo, algo totalmente diferente. Incluso, o sea, es curioso o no sé, pero es muy como gratificante porque, por ejemplo, llego aquí a Lagos y igual, o sea, donde me paro y me vea alguien así de felicidades. O sea, gente que ni conozco. O sea, gente que ni conozco que voy pasando. Felicidades Nayeli, que sigan los éxitos y así. O de hecho fui a comerme unas chilaquiles ahí con este, con Pascual, con el del poli. Ahí. Y luego me dice, vente para tomarnos una foto para que vean que vino el artista aquí. Qué chida. Entonces sí, es una experiencia muy bonita. Realmente, pues uno lo hace por crecimiento personal, pero obviamente si uno motiva a los demás, pues es mucho más gratificante. O sea, que la gente te lo reconozca, que la gente se motive y quiera de cierta manera decir, quiero ser como tú. Sí, que vean en ti un ejemplo a seguir. Eso es, yo creo que lo más bonito. Lo más bonito, sí. Y ándale. Y luego no tenía y te digo, hice una publicación en una página de aquí de Lagos de que alguien, si alguna tienda o alguien me pudiera prestar un vestido. Yo dije una tienda y les hago publicidad con mi imagen. Nadie, de las tiendas nadie, pero neta tuve en esa publicación como dos mil personas de alcance y como cuatrocientos cincuenta likes y como seiscientos comentarios. O sea, fue algo también impresionante porque me regaló, o sea, me prestaron como seis vestidos diferentes, seis chavas diferentes que no conozco también. O sea, son chavas que ni conozco. Se unieron. Me prestaron accesorios. También tengo personas que no conozco. Me ofrecieron este, que el cabello, que las pestañas, que las uñas, todo me lo regalaron. Me regalaron unas zapatillas también para mi vestido. Pues estaría chido que los mencionaras para que sepan. Sí, sí. Ah, pues de hecho, mira. Bueno, las chavas que me prestaron los vestidos, te digo, no las ubico. De hecho, las tuve que estar buscando en las publicaciones por los nombres porque pues no las conozco. Pero pues muchas gracias a esas chavas. Nada más usé un vestido, pero igual se les agradece de corazón a todas. Sí, la intención. La intención sobre todo. Igual de los accesorios, fueron dos chavas que me prestaron también sus accesorios. Y pues del cabello me lo arregló esta Carlita Lara. De las pestañas Claudia Márquez. Ellas sí tienen como su negocio personal. Luego la de la Regis fue la que me regaló las zapatillas. Ok. Y ¿Quién más? Ah, pues dos personas. Se llama Luz y se llama Rebe. Me apoyaron con cuestión económica también. Y pues obviamente pues las personas que estuvieron ahí al pendiente y todo con motivación y apoyo emocional. Más que nada porque te digo es bien complicado y más cuando te sientes así como sola. Necesitas que estén ahí aterrizándote, o sea que te mantengan como enfocada. Porque de repente te digo pues si pierde uno el enfoque. Sí, pues ya está ahí el anuncio de las personas. Muchísimas gracias de corazón. Sí, siempre se agradece ese tipo de apoyo. No siempre que sea dinero, pero cosas así como materiales o el empujoncito. Sí, el empujoncito. No, con eso digo yo cuando ya me quité como que esas cargas de encima porque yo decía ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me tengo que llevar esto y con qué lo compro? Sí, son preocupaciones menos. Son gastos. O sea, yo de todas maneras me gasté, o sea, para ir para allá como ocho mil pesos. O sea, que ponle, los vale, ¿no? Porque pues el pase a Miami no creas que es de ocho mil pesos. Sí, no, no. O sea, te pagan gastos en cuestión de vuelo y te pagan hospedaje. Sí, no, pues ya es todo, es todo. Ya con eso se compensa pues como quien dice el gasto, pero sí, sí vale mucho la pena. Sí, bueno. Muy bien, pues ya para como cerrar este tema. Mira, igual pues felicidades por esa estrellita más ahí en tu currículum. ¿Pudieras compartir así como de manera breve qué otros campeonatos tienes? Sé que tienes muchos, pero así como que los más destacados, así como de rapidito, como para que la gente sepa qué show. Mira, por ejemplo, en el 2016 fue mi primer Mister Jalisco en Guadalajara, que fue en la federación, en ese entonces era en otra federación. Ahorita estamos en ABA y en la WFF y en esta que es la Liga Iberoamericana, que fue la última. Hay varias federaciones, en ese caso fue en la Federación de México, en la Chida se puede decir, porque es la que ya tiene más años. Fue en el 2016, en el 2018 gané wellness en Jalisco también, en el 2019 gané el absoluto en el Jalisco, gané también en wellness y gané también en sport en el 2019. Y luego también eso me dio un pase a un mundial, de hecho me dio un pase a Perú también y me fui a Perú, pero no pude competir y después de ese me dieron un pase para el mundial y en el mundial quedé en tercer lugar, que ha sido como de mis eventos más fuertes. ¿Ese dónde fue? Ese fue en Puerto Vallarta. Normalmente lo hacen en algún país diferente cada año y en ese año pues tocó aquí, entonces pues ni moda, me tocó participar en México de todas maneras, pero pues igual la inscripción estaba como en 180 dólares y pues te la pagan. Entonces te pagan igual viáticos y todo y pues fue de todas maneras la experiencia de competir con, me tocó competir las que ganaron, era una rusa y una alemana, la que quedó en primero y en segundo y yo quedé en tercero, entonces pues ya la experiencia de competir con ese tipo de personas es otra cosa. Sí, y ahí sí era como de músculo y todo eso. Sí, era sport model, ahí pues sí posamos acá y todo, está chido, está, de hecho a mí en lo personal me gusta más esa categoría, porque ahí usas ropa, o sea, usas un bikini no glamuroso, sino es un bikini más como de playa, pero te pones tenis, entonces es como que mucho más cómodo y caminas así y todo, está, está, está chido. Y de hecho pues a mí te digo en lo personal me gusta más porque es más muscular y yo soy como un poco más ruda, pero igual ahorita ya me está gustando también el glamour. Ya con esto. Ya, sí, ya. Bien, entonces. Y ya pues estas de este año, ya fueron las últimas que fue en Hidalgo, Pan American Cup, todas las tres últimas fueron eventos internacionales, entonces me tocó Pan American Cup, la Copa, Copa Celaya creo se llamaba, no me acuerdo, bueno, pero fueron tres, en esta Copa Open México, Open México que fue en Toluca y la de Celaya se llamaba Pan American Cup y la otra se llamaba Copa Independencia. Ok. Y pues ya esta que fue la de la Liga Iberoamericana que se llama Copa Iberoamericana. Ok. Y pues ya, son los que tengo hasta ahorita más, más populares, pero sí tengo ya, ya bastante. Sí, otras más, sí. Muy bien, pues ahí lo saben, ya lo saben, este, todo ahí como los campeonatos que tienen ahí, y bueno, ahora ya pasando un poquito a otras como, no otro tema porque es de lo mismo, sino que otras preguntillas, ¿qué ha sido lo más difícil para ti para llegar a donde estás? Ay, pues en un principio yo creo que fue el cambio de hábitos, principalmente. O sea, porque por ejemplo yo desde niña fui súper, súper delgado, o sea, hasta me hacían bullying por estar tan flaca, ¿no? Y hasta me caía bien machín cada que iba caminando porque literal me chocaban las rodillas y pasa al suelo. De hecho, mis rodillas están súper, súper jodidas. Cuestión piel, porque tengo un montón de cicatrices y cuestión de huesos, porque de hecho me duelen, o sea, me duelen las rodillas desde niña porque me caía bien machín. Este, pero yo creo que lo más difícil es eso, o sea, como que fue el cambio de hábitos. El cambio de hábitos. El, porque yo comía de todo y pues no hacía actividad y de todo me estaba bien flaca, o sea, todo el tiempo. Entonces. Como darle ese cambio a tu cuerpo. Sí, el aplicarme en cuestión comida sobre todo porque, pues es algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. O sea, uno de, y sobre todo como mexicanos estamos acostumbrados a comer en la calle y lo que vas pasando y que el elote y los tamales y los chéreos. Perfectos y así, o sea, y yo la verdad, no te miento, si yo, yo dure, yo cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, me comía al día como unas seis bolsas de papas y no me pasaba nada. O sea, todo el tiempo estaba comiendo papas y frituras y mal, la maruchan y todo ese tipo de cosas y de todas maneras estaba flaca. Sí. O sea, bien flaca. Entonces, de hecho, me he dado cuenta que yo comiendo mal, o sea, comiendo diario mal, hamburguesas, pizzas, ese tipo de cosas, yo me enflaco. Y es bien raro, ¿no? Porque pues una persona normal puede engordar y yo no. O sea, mi metabolismo es tan rápido o mi genética está tan chida, yo creo, que también no, al contrario, en lugar de subirme de peso, me bajo. Y de hecho, es complicado también porque tengo que mantenerme un cierto régimen alimenticio para yo mantener mi cuerpo, porque si no me adelgazo. O sea, tengo que a fuerzas comer bien, o sea, por fuerza, por fuerza comer bien para mantenerme, porque si no, luego, luego me voy. Sí, y eso pues yo creo que ha sido de lo más complicado. Más complicado, más complicado. Sí. Bien, y las malas críticas, los malos comentarios, ¿tú cómo los, este...? ¿Cómo los canalizo? Ajá, ¿cómo los recibes? Los recibo. ¿Cómo los procesas? Pues, sí, las hay, obviamente. Sí, sí, sí. Para todos. De hecho, mira, yo siento que normalmente, y siempre lo he dicho, que una persona que te critica en forma negativa, es porque no es capaz de hacer lo que tú haces, o sea, que siempre va a buscar el tirarte hate porque no puede hacer lo que tú haces, porque es envidia o porque simplemente no tiene las capacidades de hacer lo mismo y quisiera estar como en tu lugar. Entonces, en este caso, yo cuando pasan ese tipo de cuestiones, pues las dejo de largo, o sea, la verdad, no soy mucho de enfocarme en cuestiones negativas, te digo. Yo antes sí, antes era súper sentimental y me hacían bullying y me decían un autógrafo, Belinda, y cosas así. Y neta era, pues, yo bien nací, bien noble y así, y pues siempre llegaba hasta chillando a la casa. Y ahorita, y siempre mi mamá, no, yo no sé por qué, este, te dejas, mi mamá, ya es bien brava. Déjenme la imaginación. Y me decía, ¿tú crees que vas a llegar? Chíngatela, chíngatela. Y yo, mamá, es que yo, yo no poleo, yo no poleo. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues yo creo que como todo te vas haciendo, te digo, de una mentalidad más fuerte, este, las vivencias te dejan muchos aprendizajes y te das cuenta que realmente lo que te hace mal es porque tú lo recibes así, o sea... Sí, tú dejas que te haga mal. Tú dejas que te haga mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo el tiempo está uno a ver qué dice la gente, pues no vas a avanzar y no vas a crecer. Y tristemente es lo que a muchos les pasa del qué dirán, ¿no? No voy a hacer esto porque qué va a decir la gente. Qué va a decir la gente. Y yo, la verdad, pues nunca, o sea, te digo, antes cuando estaba más joven, pues sí decía, no, no manches, no, qué va a decir la gente. Qué van a decir de mí. Qué van a decir de mí, mi familia y esto y lo otro y así. Pero llegas al punto que dices, pues es que yo estoy viviendo, o es mi vida, o sea, mientras yo no perjudique a nadie. Sí, sí, sí. Porque tengo que hacer caso a las críticas, pues digo que al final de cuentas, pues siempre las va a ver. Sí. Siempre, siempre, tanto positivas como negativas. Entonces hay que enfocarnos en la gente que te suma, o sea, en la gente que te da más, que te da cosas positivas y en las negativas, pues, ay, cáiganle a mí. Ay, pásale burladito. Sí, pásale porque no te voy a hacer caso. Sí. Y ya, bueno, va un poquito relacionado. Tú como mujer, ¿qué tan complejo es estar dentro de todo este mundo del fitness? Muy. ¿Qué tan complejo es? Es muy complejo, por ejemplo... Complicado. Complicado porque, por ejemplo, aquí en Lagos la gente todavía tiene la mentalidad muy cerrada. Sí. Literal, o sea, no es que, pues no somos una ciudad muy grande. La gente todavía es, o no sé si hay mucho machismo todavía. Yo creo que es, este, cuestión ya no de Lagos, sino como de todo México. Sí, también. Yo lo veo así, que obviamente aquí también hay y se nota más. Sí, sí, sí. Pues se puede notar más que en otros lugares. Pero, así, esas cuestiones de por ser mujer y hacer algo, lo veo en cualquier cosa. Sí, yo creo que en cualquier ámbito. Pero, por ejemplo... Ahora sí, hablando ya de lo tuyo. Ajá, pero por ejemplo, en mi caso yo siento que es complicado porque, por ejemplo, uno sube una foto, ya sea, pues uno se dedica a andar en tanga literal, ¿verdad? Porque, pues, es lo que estás mostrando tu trabajo físico. Sí, es tu trabajo, sí. Entonces, va a haber quien lo tome como perversión, ¿no? Sí, con morbo. Con morbo. Y entonces tú dices, o sea, bueno, quizás yo no te estoy enviando ese mensaje, pero tú lo recibes de esa manera. Sí. Y, obviamente, te digo, como todo, va a haber quien lo vea mal y quien lo vea bien. Sí, hay quien lo pueda admirar y decir, wow, se está rifando. Y hay quien lo ve como con otro sentido. Entonces, es difícil por eso. Porque, de hecho, no falta, o sea, que uno vaya en la calle y te tiren y te digan, ah, sí, los tipos, ay, mamacita. Y esas cosas que incluso lo hacen aunque no te dediques a esto. O sea, eso es... Sí, lo que te digo, que ya es cuestión ya de culturas o de la sociedad. Pero cuando uno anda más así, pues, obviamente, te digo, pues, uno está acostumbrado a andar en top, a andar, este, pues, ropa deportiva pegando. Y, obviamente, pues, sí te, ¿cómo te diré? Pues, te atienes a que va a haber malos comentarios o acoso. Sí, ya tienes que prepararte cuando salgas que vas a recibir eso. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues, sí es complicado. Y te digo... Y triste, porque, pues, no puedes ser tú misma. O sea, en este caso, porque, como te decía, o sea, por quedar bien con la gente no puedes ser tú misma o por miedo. Sí, sí, ¿no? Sabes qué personas andan allá afuera nada más. Sí, entonces, por ejemplo, bueno, yo no acostumbro a andar sola porque yo hace mucho, o sea, tiempo tuve un admirador o, no sé, un acosador que... Un stalker. Ajá, un acosador literal que me llegó a buscar en la prepa y todo y yo sola. Entonces, yo desde ahí le agarré miedo a andar sola. Sí. Te estoy hablando de hace 10 años. Entonces, desde entonces, yo procuro no andar sola aquí en Lagos. Y, de hecho, hace ni mucho, unos 5 meses me lo encontré después de tantos años. Ah, entonces, ¿sabes quién es? Sí, no, 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 sí. Entonces, este señor me llegó a seguir, se llegó, o sea, me subía yo al camión y se subía al camión y... O sea, era algo feo, 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 feo. Bueno, ahí va la siguiente de tu peor experiencia. Sí. A lo mejor puede ir por ahí. De hecho, sí es eso, porque yo creo que han sido de mis peores experiencias personales. Sí. Te digo, porque a veces, pues, aunque no andes ni siquiera, o sea, en ese entonces yo ni siquiera me dedicaba al gym, ¿no? Sí. Estaba, digo, bien flaquilla y así. Pero no sé qué tengo, que siempre he llamado la atención de cierta manera. O sea, siempre he sido como una persona vista. Entonces, en ese entonces, pues, yo estaba en la prepa y ese fulano, este... Llegó una vez a la casa, teníamos una perrilla que se salía a la chaparra, una salchicha. Ah, sí. Que se salía ahí a la calle, ahí a un lado de mi... de la casa de mi papá Juan. Sí. Y se salió y yo no sé cómo este tipo sabía que era de nosotros, ¿no? Y sabía que yo estaba sola. Entonces, ese día salí, tocó la puerta, salí y me dice, oye, ¿esta perra es de ustedes? Y le digo, sí. Y pues yo... Pero ahí tú todavía no sabías nada. No, no, no. O sea, fue la primera vez como que lo vi. Yo inocente, pues, salí, te digo, normal. Y le digo, ah, sí es mía. Y luego, ¿y cómo te llamas? Y así. Sí, y yo inocente, neta, le di toda mi información, ¿sabes? O sea, era, te digo, pues, inocencia. Porque la verdad... Sí, sí, sí. Y más que nada, pues, por respeto, por... Por educación. Por educación, porque pues mi mamá siempre nos regañaba de que no le saludábamos a la gente y así, ¿no? Y te digo, a veces por educación, pues, le contestas, pero inconscientemente me empezó a analizar y yo no sabía. Entonces, así pasó esa vez. Entonces, platiqué con él poco y luego ya después, como a los dos, tres días, regresaba a la casa. Y... Allá en la Rita Pérez. Ajá. Y yo me asomaba e igual platicaba dos, tres cosillas y ya, porque te digo, lo hacía, pues, yo bien inocente, la neta. Sí, no sabías qué onda. Yo no sabía que tenía una mala intención nunca. Sí, sí, sí. Y así pasó, o sea, así pasó varias, varias veces hasta que yo dije, no, es que esto no es normal. Y justo cuando yo estaba sola iba, ¿no? Ajá. O sea, ya sabía él que yo estaba sola y que yo soy tal y que estás estudiando y yo te puedo ayudar y así. Ajá. Y ya, o sea, desde ahí empecé a sentir como la mala vibra y ya tocaba y yo me asomaba por el cuarto de mi mamá y veía que era él y me hacía la que no estaba, ¿verdad? Y ya no salía. Y como, y tocaba así bien machiguín hasta que se hartaba de que ya no salía y se iba. Y ya como que, pues, dijo, esta ya me cachó, ya no va a salir. Y como yo tontamente le dije que estudiaba en la prepa, pues, me fue a buscar allá. Entonces, la primera vez que me siguió, yo iba bajando y estaba en la tarde. Entonces, salía a las ocho y ya estaba oscuro y yo iba caminando así sola. Y no sé, de esas veces que sientes como que alguien va. Sí, sientes que ahí viene. Ajá. Y yo volteé así de perfil y así como un poquito hacia atrás y lo veo y digo, ya valió. Y iba sola y caminando. Y iba un muchacho de la universidad que la neta no sé quién es, pero fue mi ángel guardián en ese momento porque iba el chavo ahí caminando. En igual sentido contigo. Ajá, y yo me le acerco y le digo, oye, este, ¿me puedes hacer un favor? Pero y así con toda la pena del mundo y todo. Que lo agarraste. Ajá, ha de haber creído el chavo, pues, que yo quería algo, ¿verdad? Pero en ese entonces yo le digo, oye, este, ¿me puedes hacer un favor? Y se me queda viendo y me dice, sí. Ahora. Así, y luego me dice, ¿qué pasó? Y le digo, lo que pasa es que me vienen siguiendo. Viene un señor aquí atrás de mí y, pues, hay que despistar que somos amigos y que vengo contigo. Y me dijo, ¿a dónde vas? Y le digo, pues, es que pensaba bajar caminando hasta la 5 de mayo que estaba ahí el gimnasio. Le digo, pero yo creo que me voy a ir en el camión. Y me dice el chavo, yo te acompaño, así bien buena onda, yo te acompaño a la parada y me espero a que te subas y ya, pues, te vas. Y yo, ah, órale. Entonces, como era de los últimos camiones que iba súper llenísimo y todo, yo ya llego, me subo al camión y el camión se queda parado como unos 10 minutos, ya sabes, ya te la sabes. Y se sube el don. Y yo así de, no. Pero la persona no se subió contigo. No, el muchacho no. No, pues, él ya se iba, o sea, él cumplió con dejarme en el camión y ya me dijo, no, pues, con cuidado y así, o sea, no. Te digo, el chavo, buena onda. No, pues, ahí sí está habiendo un saludo. Sí, sí. Entonces, ya cuando me llego ahí al camión, yo me voy hasta la orilla, hasta la, para allá bajarme. Y luego veo que. Pero si venía gente. Ajá, venía lleno al camión. Entonces, no manches, yo así decía, maldito camión, ya dale, ya dale, ya dale. Porque yo sabía que este don iba ahí atrás y pues se iba haciendo el despistado, obviamente. No iba así como que cerquita, cerquita de mí. Sí, sí, sí. Ya llegó, el fulano se sube y ya me asomo. Y él estaba así, mira, así, 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 por todos lados, buscándome entre la gente. Y yo así, sordiándome, así también, igual tapándome con la gente, así. No, 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 o sea, la sensación más horrible, porque el neta estaba así desesperado, así, buscándome por todos lados. Y yo dije, ¿qué voy a hacer y dónde me voy a bajar? Y, o sea, pensando mil cosas, ¿sabes? Entonces, me bajé ahí por la Francisco y Madero por el Mercado Grande, que me quedaba bien lejos todavía, la 5 de mayo. Sí, ahí por la dulcería. Sí, por la Blancanieves, no sé cómo se llama. Entonces, yo me bajo ahí y de ahí empiezo a correr machín, a correr, pero yo iba pálida, pálida, mal, asustada, temblando, temblando. Entonces, me voy corriendo y en lo que yo así cruzo, él se asoma así como de guía, o sea, se asoma por arriba del camión. Ah, entonces no se bajó. No, pero porque no me vio que me había bajado. Entonces, ya se asoma así y yo empiezo, o sea, yo lo veo así y empiezo a correr y machín. Llego al gimnasio y yo llegué así. Sí, no. Temblando, mi mamá, ¿qué traes? ¿qué traes? Porque yo llegué así, despavorida, o sea, llegué mal y le digo, es que me venía siguiendo un fulano y así, ¿quién es? Mi papá, luego le digo, ya sabes quién es y quién era y lo conoces y ya pues les platiqué la triste, tontamente historia que tuve. No sabían lo que era. Ellos no sabían que, pues, me iba y me buscaba y no sabían nada. Sí, 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 porque tú no lo veías mal. Ajá, porque te digo, yo nunca lo vi como algo negativo. Ok, ok. Pero ya cuando le platico a mi mamá, ¿cómo se te ocurre dar datos y qué este y qué el otro? Y de ahí, un día nos encontramos a un señor que se parecía un montón y le dije a mi papá, ¿es ese? ¡Pobre mamá! No, no, no. Mi papá va y lo agarró. No, lo agarró de aquí. Y le dijo, usted estaba siguiendo a mi hija y que no sé qué tanto. Y me volteó, no, yo no la conozco. Y luego ya lo veo así de frente y que no es. ¡Pobre mamá! Ajá, y así pasó. Después a ese don, al que sí me siguió, me lo encontré en la feria que hacían en el río, de los de la prepa. Sí. Me lo encontré ahí y yo andaba con mi amiga Valeria. Sí. Andaba con ella y le digo a Valeria, no manches, ahí está el Donil que me sigue y así y esa. Y me dice, y luego le digo, no, pues ya vámonos y que me ve. Y yo, o sea, es que no me había visto y yo la había visto. Sí, me ve y luego se acerca y te digo, pues yo le tenía un montón de miedo, ¿no? Y me dice, mira, acabo de sacar esta alcancía de aquí de los juegos, te la regalo. Y le dije, no, gracias. Le digo, pues usted se la sacó, es de usted y así, ya sabe. Pero yo así, no, agárrala. Pero así como una mirada de agárrala, así. Y ya la agarra así. Y yo digo, no, pues gracias. Y le digo a Valeria, me agarra así de la mano y me dice, vámonos, vámonos. Y le digo, espérate, aguanta, porque no sé qué movimiento vaya a haber. Pero eso fue ya después como de medio año. Ok. Esa vez y ya casi cuando yo iba a salir de la prepa. Y ya que me agarra la Vale y ya el Don se va. Y le digo, pues, ¿qué hacemos? Le dije, sabes que no traigo dinero, pero pues hay que pedir un taxi que nos lleve a la casa. Y ya, y le digo a mi mamá que me dé dinero para pagarlo. Y le digo, porque pues si no sigue o algo. Y esa fue en otra ocasión. O sea que lo vi, pero te digo, duré mucho tiempo. Y apenas hace como unos cinco meses me lo encontré. No, nomás porque ya traíamos cubrebocas. Eh, ya. Yo dije, no me va a conocer porque en ese entonces yo estaba bien flaca. Sí, eras otra. Era otra, totalmente diferente. No, que sí me conoce. Y ya. Me conoció. Te reconoce. Ajá, me reconoció. Pero era bien raro. Para que veas cómo se quedan las imágenes de uno de esos acontecimientos. Yo estaba esperando unos burritos que le iba a llevar a mi pareja ahí. Estaba así agachada. Y va entrando y le veo los zapatos a la... Con los zapatos supe que era él. O sea, ni siquiera lo había visto de la cara, neta. Le di los zapatos. Y dije, manches, se parecen a los de este don. Imagínate, después de diez años. Sí. Y me quedo así. Y luego así lo voy siguiendo así, pero yo agachada. Y yo con mi cubrebocas. Me lo imagino así como una escena. Sí, sí. Yo lo veo así agachada. Y luego haz de cuenta que siento pues que me está viendo. Y yo estaba así agachada. Y se pone... Se sienta así enfrente como estamos tú y yo. Se siente enfrente de mí. Y yo volteo a verlo. Y lo veo que si era él. Tiene algo muy particular. Tiene los ojos azules. Muy azules. Se siente cuenta que voltea así. Pero te voy a traer el cubrebocas. Y en cuanto veo que sí es él, me vuelvo a agachar y así. Y no me daban los mendigos burritos. Y yo ya me quería ir. Pero el carro estaba... Mi carro estaba ahí afuera. Así afuera, afuera del establecimiento. Y en cuanto me lo dieron, fuga. Y yo sé que sí me conoció. O sea, porque pues obviamente las miradas no cambian, ¿no? Y te digo, a pesar de que a lo mejor yo estoy diferente en cuestión de complexión física. De todas maneras, no. Sí, la gente te ubica. No, no manches. Me volví a paniquear. O sea, como recordé todo lo que había pasado y sí. Todo el flashback. No, pues a eso era lo que iba mi pregunta de qué tan complejo es. Y ya esto ya no se trata tanto como de lo del gimnasio. Que supongo tiene sus complejidades y sus dificultades y todo. Esto ya es algo más de la sociedad podrida en la que estamos. Sí, de ser mujer, tristemente. Sí, de ser mujer, tristemente. Porque a final de cuentas uno, pues es un poco, como le llaman, pues débil. Sí, sí, sí. O sea, eres, o tiene uno más, este, ¿cómo te diré? Pues sí, o sea, como que estás más propenso. Sí, sí, sí. Como uno de mujer está más propenso a ese tipo de cosas. Sí, tiene sus desventajas. Sí. Y esta pregunta se la he hecho a varias mujeres que han venido, que se dedican a cosas distintas. Diferentes y todas tenemos una historia. Y tristemente así pasa y qué triste, qué gacho que pase así. Y una historia como la tuya hay miles y pues qué gacho. Y esperemos, este, uno, los hombres que lo estén viendo, todos los que lo estén viendo, tomen conciencia de que, pues, sean un poquito empáticos. Sí, de que está fea la situación y si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues, no se va como a arreglar. Y principalmente, pues, yo me imagino que los papás de ahorita, ¿no? O sea, que les enseñen también a sus hijos. Sí, porque esto no se va a arreglar de un día para otro, sino que por generación se tiene que arreglar. Que les enseñen a sus hijos también a valorar a las otras personas, no necesariamente a las mujeres. Respetar. Pero tener un respeto, exactamente, porque si, no, y uno crece y creces con esas imágenes. O sea. Sí, 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 son traumas que se te quedan. A mí me pasó, te digo, todavía hace no mucho también de un don que se metió ahí a la tienda que también se armó, que no sé si viste que lo publiqué en mi Facebook. Creo que sí. Fue algo muy similar, o sea, son cuestiones de machismo, literal, de que, ¿cómo te llamas? No te va a decir, salte de mi tienda, no, ¿cómo te llamas? Así, o sea, personas tóxicas, malas, que a fuerza se tiene que hacer lo que ellos digan. Y eso está super mal, super mal. Bien, continuamos aquí en el podcast, ya platicamos ahí las malas experiencias de Naye, y ya un poquito ahí de su labor en el fitness. Entonces, hice una pregunta ahí en Instagram, para que la gente preguntara algo que quisiera saber de ella, nada más que lo hice muy tarde y no va a haber muchas, pero sí hay algunas, entonces las voy a, te las leo. Ya que checo también, sí hay. Sí, tú también pusiste, y para que nos las contestes ahí brevemente. Sí. Sí. Muy bien. Va. Dice, ¿es cierto que es muy malo usar faja moldeadora cuando están entrenando? No es que sea malo, yo creo que hay diferentes tipos de creencias, se ha comprobado supuestamente científicamente que a la larga sí hace daño porque haces una compresión de tus costillas, y al hacer la compresión de tus costillas también se comprimen tu zona abdominal y tus órganos. Entonces, al usarla a la larga, pues sí puede afectar también, porque tu pared abdominal no se hace fuerte porque mantiene una compresión con la faja. Entonces, yo sí les recomiendo que las usen, por ejemplo, si tienes algún tipo de problema de columna, si la quieres usar para reforzar un poco, para no tener lesiones. Entonces, yo la llegué a usar por mucho tiempo para hacer mi cintura más pequeña. La usé, yo creo que como por unos cinco años, casi todo el día hasta dormía con ella porque yo por naturaleza no era cinturada. Entonces, ahorita ya no he tenido la necesidad de usarla a ese grado, la uso sí para entrenar, para hacer sentadillas y eso porque tengo escoliosis de tercer grado, tengo la columna desviada. Entonces, eso hace que me mantenga mi columna recta y que no tenga más lesión, pero yo sí la recomiendo. En lo personal, yo sí la recomiendo, pero hay que saber cómo, hay que saber cómo. Sí, sí, hay que saber usarla. Sí, muy bien. Otra dice... Dice... Y dice... Y dice... ¿La regla de una mujer influye en el entrenamiento? Sí, o sea, si hablan de menstruación, sí. Sí influye. De repente cuando tienes un déficit calórico o un entreno muy intenso, puede cambiar tu sistema hormonal. Nosotros, lamentablemente digo, pues tenemos muchos problemas por ser mujeres, ¿no? Entonces, en cuestión física también, o sea, hay muchos cambios, muchos cambios. Hay personas que pueden tener amenorrea, que pierden la menstruación cuando están en un régimen muy intenso. Sí. Es normal y no. Hay que ver también por cuánto tiempo pasa esto y estar en constante chequeo. Porque no es lo natural, como quien dice, sí puede influir un poco y sí puede pasar y no pasa nada. Pero también sí tienes que estar como al pendiente de que no se alargue por mucho tiempo. Sí, sí. Ajá, que se complique. ¿Y qué proteína recomiendas para mujeres? Ay, pues ahí tengo la Miranda Fit. Miren, ahí tengo la Miranda Fit. No, de hecho, hay varias proteínas. Yo tengo varias proteínas ahí en la tienda. Ya va a variar en cuestión de calidad, cantidad y marca. Pero sí tengo varias proteínas especiales para mujer. Que en este caso les llaman especiales para mujer porque traen cosas que nos ayudan. Aparte, que en realidad no hay una proteína como tal especial para mujer. O sea, la proteína es para todos. Es suero de leche o veganas o de carne. Pero ninguna es como esta es para mujer, no. Exclusivamente, ok. Le llaman especial para mujer porque pues contienen otras cosas. Hay algunas que tienen ácido fólico, que tienen colágeno. Sí, que le dan más beneficio a una mujer que un hombre. A una mujer que un hombre. Pero en realidad pues es lo mismo, la proteína es la misma. Ok. ¿Y qué beneficios tiene el consumo de creatina? Ahorita de hecho está súper de moda la creatina. De hecho, muchos influencers de la farándula han sacado la creatina como el súper, súper suplemento. Este, los beneficios de la creatina pues en este caso es tener mayor fuerza, mayor energía. Y tener una recuperación muscular más rápida. También tener un crecimiento muscular. Yo les digo, no es magia. O sea, ningún suplemento es magia. Mientras no comas bien y no entrenes como es, no esperes... Sí, de puro suplemento. De puro suplemento. Y sobre todo porque han llegado personas así, mujeres, hombres y de todo al gimnasio a decirme, oye la creatina, quiero una creatina. Y le digo, ¿y si sabes para qué? Y si sabes, o sea, y llega la gente y te dice, es que lo vi que lo publicó fulanito de tal edad. Un fulano que ya está bien mamado y así. Y les digo, ¿y tú qué actividad haces? No, pues es que nomás hago ejercicio ahí en mi casa. Nomás hago zumba. Y, o sea, señoras, y les digo, es que esos suplementos no son para ustedes. O sea, no es que uno les desmerite ni nada. Pero este tipo de suplementos son para personas que realmente tengan un desgaste físico mayor. Ok. Que tengan una alimentación correcta, te digo, sobre todo. Entonces la gente, pues no lo entiende y se va por los... Se deja llevar mucho por las redes sociales. Y no se ponen a investigar pues antes. O sea, quieren comprar. Es pura mercadotecnia y pues no está bien tampoco. Nada mejor como informarse antes de cualquier cosa. Les digo, si fuera por mí, por venderles, pues yo les digo, no, sí, con eso te vas a poner bien mamado. Pero no, las cosas no son así. Bien. ¿Tienes tú algunas ahí que te hayan hecho que estén interesantes? No hay interesantes. Nada más esto no. Ah, lo que quiera. De Juan González. De grande. Quiero ser como tú, Eréndira. Y de Cristina más Vidal. Dice, ¿cómo le haces para tener tanta fuerza de voluntad? Bueno, yo creo que esa ya la explicamos. Pues ya saben, les digo, cuando tengas ganas de crecer, de ver por ti mismo, pues yo creo que la fuerza sale así de tu interior. O sea, eso ya te nace. Nadie te tiene que forzar, nadie te tiene que empujar tú mismo, sacar esa fuerza. Muy bien. ¿Tu top 3 de personas que te inspiran? Ay, pues mi top 3, eh, mis, los, sería mi top 1, pues mis papás, los dos. Obviamente, pues mi papá que va más a este, a lo de mi, a lo de mi, lo del fitness y esto. Pero pues obviamente mi mamá que es la que nos apoya y está ahí con nosotros, ese sería como el 1. Bueno, hay una chava que se llama Yarishna y hay otra que se llama Ángela, que son wellness, son las del Olimpia. Estas chavas, una es brasileña y yo así soy como mi top, que digo, wow, algún día quiero estar como ella. Son chavas que ya tienen, pues años, 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 sí. Y pues, ¿qué será? Pues sí, ellas dos y mis papás, yo creo. Muy bien. ¿Algo que, algún consejo para las que van empezando? Ah, pues yo siempre les digo, nadie nació fit, nadie nació, este, con un cuerpo espectacular. Hay personas que por genética, pues, se ven chidas, ¿ah? Pero tú puedes cambiar tu genética, tú puedes cambiar tu físico. Yo siempre les digo, sin miedo y sin pena, todos empezamos siendo principiantes. Se pueden acercar con nosotros, conmigo, yo más que su entrenadora, puedo ser su amiga. Yo sé que la mayoría de las personas o chavas que se acercan a nosotros a un gimnasio o a hacer una actividad física, pues, tienen problemas de autoestima. Yo ya pasé por eso, entonces yo ya sé de qué se trata. Y pues, yo lo único que les digo es que no se desanimen, que todo lleva su tiempo, que sean dedicadas, que hagan las cosas con amor, con pasión y que no se desanimen. O sea, que si hoy no hubo cambios, los va a haber mañana y que todo va a ser gratificante en algún momento. Sí, todo lleva su tiempo, ¿no? Sí, que no se desanimen sobre todo. Sí, bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues, nada, yo estoy muy agradecida por esta invitación. La verdad, desde cuando ya andaba queriendo venir, pero por una cosa y otra no se había podido. Y pues, lo mismo, les digo, cuando tengan una meta y un sueño y sientan que ya no puedan más o que están cansados o cualquier cosa saquen fuerzas. Es cuando más valor va a tener, porque cuando lo cumplan, no manchen, es una satisfacción súper bonita. Sí. Y si necesitan algo, aunque no nos conozcamos y si necesitan algún consejo, que a lo mejor no soy la mejor aconsejando, pero soy buena escuchando. Entonces, si tienen algún problema y yo puedo ayudar sin problema, búsquenme, que yo de verdad voy a buscar la manera de motivarlos, de sacarlos adelante y pues de seguir creciendo y brillando todos. Sí, muy bien. Bien, no, pues, este, gracias por venir. Te digo, muchos ya me habían dicho, oye, Inaya, 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 y yo decía, es que siento todavía que falta esa cerecita o esa algo para, no sé, como tener como algo más de que hablar y darte como ese reconocimiento que la verdad siempre te lo he dado. Pero decía, yo, falta algo, falta algo, y pasó la, sí, pasó esto de la copa, te digo, yo ven los videos, bueno, sí, como una transmisión y las fotos y acá como todo, ¿no? En mis unidades y todo. Sí, sí, dije, no manches, eso era lo que faltaba, eso era lo que faltaba y pues ya, ya se hizo, ya estamos aquí. Y te digo, siempre he reconocido la disciplina que carga toda la familia, papá, todos, todos, la neta, mucha disciplina y eso se reconoce, eso es motivante, es, te inspira, es de sentirse uno orgulloso de lo que uno y el otro hace. Inaya es mi prima, ya lo habíamos mencionado, y a todos les digo en qué momento los conocí de la vida. Sí. Ahí te conocí cuando teníamos tres años, yo creo, cuatro, en una fiesta infantil que me dijeron, ella es tu prima o algo, ¿no? Y ya, yo creo, y ya de ahí adelante, pues tuvimos una infancia muy bonita. Siempre fuimos, yo creo que muy unidos. Sí, una infancia muy bonita. Desde el día del tiempo hasta, yo creo ya hasta, pues hasta la prepa, ¿no? Sí. Cuando cambiaron los rumbos de... Sí, en adolescencia, pues estuvimos en la misma secundaria, que ahí fue la 127, que siempre he dicho que rifa. Casi te estoy diciendo. Sí, muchos, muchos que han venido aquí vienen de ahí de 127. Pues ahí estábamos en distintos grupos, pero estábamos ahí, nos veíamos. Ahí, en la misma. En computación estábamos juntos. También juntos, con el Lupe, loco. Sí, ahí estábamos en computación, y ya en prepa, pues ya te tocó a ti en la tarde y a mí en la mañana, pero pues... Sí, ya, igual todavía nos juntábamos. Sí, pues siempre. En el canar ching. Sí, siempre, siempre estuvimos ahí fiestas y todo, gimnasio, ya de que yo iba para allá y todo. Sí, de repente, pues yo creo que la vida nos va acomodando en nuestros caminos y a lo mejor ya los contactos no es tan... No es lo mismo, sí. ...tan seguido, pues, pero pues igual ahí está el amor y todo. Sí, muy bien. No, pues muchas gracias por venir, este, te aprecio mucho. Valoro mucho que estés aquí, sé que andas ahí medio ocupada haciendo tus labores. Ahorita te digo que ando en toda la farándula, entrevistas, citas de trabajo y demás, neta. No, no, te digo que ahorita... Métela crees. Sí, estoy brillando, vi un machín. Sí, nomás los pies vienen en la tierra. Sí, no, es que eso es lo principal, yo creo que es lo principal que nos ha, en este caso, inculcado mi papá. Mi papá, su trayectoria, dices, wow, y él nunca, nunca se ha creído ni nunca se ha sentido más que nadie y yo creo que vamos por el mismo camino. Sí, muy bien. Y es lo que a lo mejor le motiva a la gente y me lo han reconocido también. Muchas personas me mandan mensajes y sigue así de humilde y sigue así de bonita persona y todo. Porque, pues, solo así crece uno también. Sí, 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 muy bien. Y, pues, bueno, este, tus redes sociales para que te sigan. Ah, bueno, estoy igual en todas las redes sociales. Facebook, Nayeli Miranda. Nayeli con doble L y latina, porque normalmente es con Y, pero el mío está diferente. Sí. Nayeli, doble L y latina Miranda. En Facebook, en Instagram, exactamente igual. Nada más es feed al final, Nayeli Miranda feed. Y, pues, tengo la página de Miranda feed también, que es mi tienda de suplementos y también ahí subo cosas de las asesorías y todo eso. Igual, si quieren una asesoría, ahorita estoy trabajando únicamente en línea. Próximamente estaré consultando ya personalmente también. De hecho, ya tenemos nuestro consultorio, nada más me hace falta tiempo y organización. Pero, pero ahí estamos. Cualquier cosa que se las ofrezca, pues, ahí estamos. Sí, bueno, pues ya, ya lo saben, ya lo escucharon. Y, pues, nada, mucho éxito en lo que venga, en todas tus competencias, en esa de Miami, que va a ser dentro de un año. De hecho, fíjate, a esa también te iba a platicar, y que quede ahí clarillo, porque me lo han preguntado mucho y a lo mejor no he sido como que tan clara. Pasó que la competencia de Miami, creo, no estoy segura si es el 7 o el 11 de noviembre, es un fin de semana. Este, esta competencia yo no la alcanzo a ir, porque yo no tengo la visa todavía. Ok. Entonces, me dijeron que, o sea, el presidente me dijo que me lo va a validar para el próximo año. O sea, me va a pagar los gastos y todo para un evento posterior internacional, ya sea igual el mismo en Miami, o va a haber, este, me parece que en Europa, va a haber así en varios lados, y vamos a ver qué fecha nos conviene más a ambos. Va, muy bien. Ya teniendo la visa, pero ya ahí les estaré informando para que se mantengan ahí al pendiente. Muy bien, pues bueno, ese fue el episodio de esta semana con Nayeli Miranda. Suscríbanse, dejen su like, comenten, y pues nada, tú que estás viendo esto, saca el spot. Nos vemos. Adiós.